Bueno gente, pues nada, os voy a enseñar un mini tutorial de cómo va el tema de armaduras, o sea, el tema de blueprints y demás, porque bueno, para los que seáis nuevos y todo eso y no sepáis muy bien, pues que tengáis una pequeña guía, ¿no? Por ejemplo, una montura de petera, ¿vale? Esta montura de petera, por ejemplo, la montura de petera normal tendría 25 de armadura, ¿no? Entonces, un blueprint sería en el que puedes hacer todas las que quieras, solo tienes que farmear los materiales esenciales para hacerlo y ya está. Y bueno, el blueprint sería eso, para hacer todas las que quieras con la armadura que trae el blueprint o más, depende de si tiene subida la velocidad de crafteo, me parece que es o algo así. Bueno, el caso es ese, ¿no? El caso sería que de normal, mira, un megalodón. Megalodón tiene 25 de armadura, pues de aquí podríamos sacar mínimo 135,8 de armadura, que es una burrada más. Y de petera, pues lo mismo. Estas, mira, estas son ya monturas normales, que también se encuentran, que tienen 151,4 de armadura, 89,1, porque son diferentes, ¿vale? Los colores, el tema colores, supuestamente unos son mejor que otros, pero bueno, hay veces que no. Hay veces que una armadura de un color morado es mejor que una ascendant y cosas así. Pues otros en los que os tenéis que fijar esencialmente es en la armadura que tiene, y no en el color. Después con las armas, pues bueno, es algo más de lo mismo, ¿no? Armas, por ejemplo, tenéis aquí, ¿no? Mira, este 135,2. La diferencia también, ¿cuál es? Durabilidad. Porque, claro, cuanta más... Mira, este sería maestro artesano, y este morado es muchísimo mejor que el maestro artesano. ¿Veis? Este tiene 292 de durabilidad y 218,5 de daño. Sin embargo, este maestro artesano, 188,5 de daño y 136 de durabilidad. Bueno, este ascendant, pues ya es una burrada, ¿no? Y eso, os tenéis que fijar mucho en la durabilidad, sobre todo en armaduras más que en armas. Y eso, en el daño que tiene, sobre todo. Mira, este 175% de daño sería su porcentaje. Durabilidad, 155. Este, 475 de daño. Y bueno, pues estos doman muchísimo más rápido que uno que tengas el 100% de daño. Obviamente. Doman más rápido, hacen mucho más daño, y son muchísimo mejores. Y después, en el tema armaduras, pues por ejemplo... Un bloopling. Vamos a mirar por aquí. Mira. Este, 324 de durabilidad y 139 de armadura. ¿Vale? Vamos a ver este de Kitina, por ejemplo. Mira, tiene 262 de durabilidad. Tiene más durabilidad este. Pero, tiene muchísima más armadura. Este tiene casi sus 300 de armadura. Y este, pues tiene sus 139 de armadura. Entonces, la diferencia sería muy abismal y tampoco por mucha durabilidad. Pero, se os va a romper mucho primero el de Kitina, aunque tenga más armadura, que el de metal, aunque tenga más tal. Entonces, aquí, en armaduras y todo esto, pues os tenéis que fijar también mucho en lo que sería la durabilidad de las cosas. La opción que tenéis, o sea, que os digo yo. Yo, por ejemplo, ahora mismo me encuentro una montura... ¿Vale? Una montura de Dodikurus, ¿vale? Esta tiene 41,7 de armadura. El plano, lo que sería el blueprint. Y me encuentro una de 40 de armadura, por ejemplo, ¿no? Pues como ya tengo un blueprint mejor, con el que puedo hacer una armadura mejor, pillaría esa armadura y la echaría aquí, al grinder. La echaría al grinder y me desharía de esa armadura. Y, pues, me daría parte de los materiales. Que eso está muy bien. Y nada, creo que el tema de blueprints es este. El de estructuras no cambia nada, ¿vale? Estructuras, herramientas y demás no cambia nada. O sea, vosotros tenéis que fijar en eso. Durabilidad, porcentaje de daño y ya. Lo demás no suele cambiar nada o muy poco lo que cambia. Entonces sería eso lo que os tendríais que fijar a la hora de los blueprints.